Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. Pues qué tal, Manuchis Gamer, yo soy Dracon y está conmigo mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? ¿Qué tal, Sabandota? Gamer, ¿cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos a esta nueva emisión de El Rincón del Gamer y pues bueno, estamos una vez más aquí dándole a estos temitas y pues bueno, vamos, vamos pa'lante, avante, caminante y pues bueno, ¿qué temas tenemos por ahí? Pues bueno, mi queridísimo Poder, hoy vamos a hablar, ya hemos hablado de algunos juegos difíciles, algunos personajes muy complicados y todo, pero nunca hemos hablado de los juegos más fáciles que hemos probado en la historia de que llevamos ya bastantes años en este, de la industria de los videojuegos, mi queridísimo Poder Latino, así que hoy vamos a hablar de los juegos más fáciles que hemos jugado y que hemos acabado y recordaremos uno que otro de los más difíciles. ¿Te parece, mi querido Poder Latino? Vamos a darle. Pues aquí, iniciamos. Pues bueno, mi querido Poder Latino, ya estamos aquí otra vez y bueno, vamos a hablar de los juegos, vamos a recordar nada más rápidamente, ¿cuáles han sido los juegos más difíciles que has probado, mi querido Poder Latino? Puta madre, todos los Arcade, a la verga, no, este, omitiendo los Arcade, porque esos están bien pasados de Ñonga, honestamente. De los más difíciles, este, es el, ¿cómo se llama? El Loudas, perdón, se me estaba abarriendo el cassette. Este, a pesar de que el juego es muy intuitivo, te va llevando muy bien, sobre todo la trama y la jugabilidad también es muy buena, seguro es sumamente complejo porque pues no hay manera de defenderte, solamente correr o esconderse y listo, ¿no? Eh, pero en lo personal sí me llevó mi tiempo, eh, porque sí, sí tiene lo suyo. Y el otro, eh, mi, mi, ahora sí que, que mi top de juegos más complejos es el de Devil Weed Team, el 2, me parece. Este, porque francamente soy honesto, lo tengo que reconocer solito, tú, tú lo pasaste solito con ligeras ayudas mías, que, porque yo lo jugué primero, después tú le seguiste así como que aquí, ¿qué pedo? Ya te decía, ah, es que es así, asado. Pero yo sí me estanqué bien, cabrón, que te consta que tuve que recurrir a los famosísimos gameplays que ya estaban por ahí en YouTube, este, con un español, pero ¿qué es eso? Eh, es imposible matar eso, así decía ese güey, inolvidable esos comentarios, pero este, sí, la neta es de que sí recurrí a, con ese cabrón para, para poderlo, este, pasar. Porque sí me llegué a estancar por ahí en, no, no, no en un par de lugares, eh, en muchos, muchos. Este, más allá de los enemigos que también tenían lo suyo de, de complejo, pero sí, este, ha sido de los más complejos. Y pues bueno, ya, ya iba para abajo, ¿no? Otros, otros, otros jueguitos por ahí, pero sí, los más complejos definitivamente, yo creo que el, el que más me costó trabajo ha sido The Outlast, y eso que solamente jugué una entrega, no recuerdo cuál jugué, creo que fue el uno, sí, el primero. Este, el del reportero este que valió madres. Y este, y ya no, no sé cómo están los demás, la jugabilidad entiendo que es la misma, la trama obviamente. Por ahí, eh, pero ya en complejidad no, lo desconozco, ¿no? Aunque ha habido una tendencia de, de juegos ya un poquito más, más facilotes, ¿no? Que ya van eliminando la complejidad, los puzzles, y bueno. Este, salvo los Resident, porque también lo comentamos en aquella emisión, que sin guía, o sea, si tú, si no hablas inglés, que cuando lo jugamos, pues de plano, no. Y este, si no hablas inglés, si no tienes una guía, vales madre, ¿no? No, no, no ibas a hacer nada, así, literal. Entonces, ya con la ayuda de las guías, o que sepas si hay un poquito de inglés, pues ya mínimo te, o sea, tenías la idea de qué tenías que buscar, o, o algo así, ¿no? Pero, pero ese es mi, mi, mis juegos más, más cabrones que he jugado. Independiente también, por ahí el tema de Splinter Cell, pero ya son, es igual, o sea, se vuelven ya relativamente fáciles, pero tienen su complejidad. Toda la saga, no nada más, este, unos. Yo creo que todos los Splinter Cell también se vuelven muy, muy pinches complejos en ciertos modos. Pero mi toro, el que sí me cago los huevos, fue a botas, definitivamente. Ah, ok. Yo creo que estamos ahí, este, en mundos paralelos, porque yo, uno de los juegos más difíciles que he probado, me quedó Poder Latino, sin lugar a dudas, ha sido, creo que, los de Mario, sin lugar a dudas, Mario Bros. 2, o Super Mario Bros. 3, pueden ser de los más difíciles. Creo que también por ahí jugué un título, no recuerdo el nombre, pero se lanzó hace ya como 5 años. Es competencia de Ghost of Tsushima, en la cual, pues es de un, de la época de medieval, pero de China, de los, estos samurái. Y era un juego muy, muy complejo, como estos juegos de Elder Scroll, Elder, Elder Ring, perdón, Elder Ring, que son de, que vas aprendiendo habilidades, que, que, son de ese tipo de juegos, que son muy difíciles, pero porque tienes que ir a, eh, ¿cómo se dice? Creo que, creo que la palabra correcta es farmeando, andar recuperando energía, habilidades entre otros, con otros enemigos que te vas enfrentando, como, creo que llegas a jugarlo también tú, el de, este, sombras de guerra, el señor de los anillos, que fue esa, esa época de, 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 que vas, vas matando a los jefes locos y vas adquiriendo debilidades, y conforme vas adquiriendo debilidades, batalla y todo eso, es, es el momento en el cual, pues, vas adquiriendo más poder. Entonces, así me tocó ese título, eh, creo que, híjoles, eh, si quisiera mencionar un, 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 audas, creo que, una vez que ya le entendió esa temática, audas, ya no, no era tan difícil, o sea, como que el mismo juego te llevaba a la temática, a lo mejor se nos había, se nos hacía difícil, porque no había una forma de, de contraatacar o de defenderte, simplemente era escapar y escapar, ¿no? Eh, y bueno, otro juego difícil que jugué, eh, creo que Super Mario 3D World, eh, ha sido uno de los juegos más difíciles que me ha aventado también, eh, en los mundos especiales, como Super Mario World, te acuerdas que tenía, las, las, las mundos especiales, las estrellas, y el mundo especial que eran bastante difíciles, eh, me di la última, de hecho, me di la, la oportunidad últimamente de, de jugarlo en la, en la Asus Rogue League, y bueno, pues, han sido los juegos más difíciles que me ha aventado mi querido poder, eh, no sé si tengas por ahí otro, pero bueno, son de los, como dijiste tú, si hablamos de juegos complicados, muy difíciles, pues nos tendríamos que remontar a los juegos de arcade, que ya son de otra, ya son, ya hablamos de otras palabras mayores, que como bien lo dijo el changuito, en su momento, eran juegos diseñados para que perdieras, al final de cuentas, pero bueno, ajá, gracias a comentar algo. No, nada, este, que sí, ¿no? Eran diseñados para, para perder. Fíjate que ahorita recordaste, me, me recordaste el diseño de los anillos, yo lo jugué muy poco en PC, hace un putero de años, sí, estaba muy carro, muy, muy, muy perro, estaba muy cabrona, neta, sí, pero no lo acabé, o sea, nada más como que medio lo empecé y pum. ¿Sabes cuál otro también está? Ahorita me acordé también, este, el, el pelón, ¿cómo se llama este güey? Ay, güey. Pelón. Hitman. Hitman. Ah, también. Hitman, pero este yo lo jugué en, en PC, igual de los primeros juegos que salieron de Hitman, no recuerdo cuál fue exactamente, pero también tenía lo suyo. Y bueno, nada más para complementar el tema de Outlast, eh, a lo mejor a ti como que se te facilitó un poquito porque ya venías como que arrasando toda la saga de Splinter Cell. Yo también, no, tal vez no jugué toda la saga, creo que sí, no, no recuerdo bien. A lo mejor por ahí me faltó uno o dos títulos, pero el, el juego de, de Splinter Cell es sigilo, ¿no? Esconderte, mientras mejor lo hagas, pues obviamente pasas mejor las misiones. A lo mejor como tú ya tenías eso, este, pues ya, acá parado en, en, en tus maniobras de, de, de gamer, yo como que venía arrastrando el chingueso, vamos a los putazos, a chicos, el Gears, ¿no? Típico Gears, el Battlefield, vamos a los madrazos, cuando caigo a esas y como que, ay, ¿cómo contratar con el manera? Y aún así en el Splinter Cell, que sacas tus habilidades de sigilo y todo eso, hay manera de que te puedas defender, o sea, si el pedo se pone ya muy, muy denso, te defiendes. Pero no, no, eso fue lo que exactamente se me hizo complicado, pero bueno, este, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Pues nada más era correr, correr y correr, ¿no? El audaz. Sí, sí, sí. Pero tampoco era correr a lo pepejo, porque sí tenías, tenías buscar la manera de correr, pero. Y esconderte. Y esconderte, ¿no? Nada más de que, ay, aquí ya llegué y ya no, sí, tenía, tenía lo suyo. Así es, así es. Bueno, esos fueron los juegos más fácil, más difíciles que hemos probado. Pero bueno, vámonos, ahora me quiero poder atender a los juegos más fáciles que has jugado en esta, pues en tu etapa de gamer. Hoy por hoy el juego más fácil que he jugado indiscutiblemente es Call of Duty Mobile, así a secas, el CODM, C-O-D-M para celular. Porque de las partidas que he llevado, o sea, históricamente desde que lo empecé a jugar hasta el día de hoy, me atrevo a decir sin lugar a dudas que un 90% las he ganado. El 10% pues se la he perdido por una, por una, por otra razón. Y sí, tiene que ver con a lo mejor con camperos, tiene que ver con que pues sí me apendejé o de plano, porque sí me topé con huellas más cabrones que yo, que definitivamente jugando en línea va a pasar. Va a pasar porque va a pasar. Pero el 90% las he ganado, y por eso se me hace uno de los juegos más fáciles. Reitero, Call of Duty Mobile, es decir, para celular. No el Warzone, aunque ya está en celular, sino Call of Duty Mobile. Porque si no hay todo el hate, va a empezar de que, ah, no, no, poco, así muy, pues a ver, vámonos, ¿no? Pásame tu... Vamos a darnos. Sí, vamos a darnos para que veas cómo sí. Y de hecho, ahí tenemos a esta Ellie, ¿cómo se llama? Ellie. 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 Que llegué a jugar con ella, y con ella, o sea, si de por sí yo jugaba solo, este, que tienes un equipo de, son cuatro en total, tú y otros tres monigotes, cuando jugábamos a ella y yo en equipo, puta, o sea, el picho juego era, se iba como, ¿cómo decía Fuerz Gump? Se iba como cuchillo en mantequilla. O sea, súper fácil. Súper fácil. O sea, siempre ganamos, siempre ganamos ella y yo, porque también la morra se rifa. Y uno que también ya, ya también se tenía ahí sus colmillos, pues obviamente, ¿no? Ese definitivamente, hoy por hoy, es de los juegos más fáciles. En años anteriores, ujo, le dame dos segundos para pensarlo, porque por ahí tengo recuerdos fáciles, pero se me frena por ahí de que, ay, es que esa parte se me hacía complejo. Pero a ver, compártenos tú un juego fácil que tengas por ahí. Yo tengo uno que voy a mencionar, y la verdad es que mucha gente lo, no sé si lo probaron, pero a mí, yo, a mí me lo, fue una recomendación y lo dié, fue una recomendación del patrón, un saludo del patrón al, al señor Caguama Changuito, ya no me pondré ebrio. Me recomendó un juego de The Medium, que según era un juego creado por este, el creador de The World Within, que decía que era uno de los juegos que iba a estar muy, muy, muy de terror. Entonces, me lo recomendó, lo jugué, y es un juego que tiene mucha historia, que tiene muy pocos enemigos, que es, pues como bien lo dice su título, es una chica que es Medium, va del mundo en el que vivimos, en el mundo de los muertos, viajando, y va descubriendo cómo falleció su papá. Y toda la historia que está atrás de todo esto, ¿no? Pero no hay, al final de cuentas, no hay un jefe final, no hay enemigos que te maten, simplemente si permaneces muy en el lado del paranormal o de los espíritus, si tu alma se queda ahí y tienes un tiempo, mueres. Pero es muy fácil regresar a tu cuerpo, o sea, no hay algo que te lo impida o algo así. Hay algunas pequeñas dificultades como cualquier juego, pero no es la gran cosa, o sea, no hay un enemigo como tal, un malo, así como, bueno, sí lo hay, pero no es así como que el malo que esperábamos, un, no sé, un Ram, una Mirra o este, un Bowser, todo lo que se te pone rudo, ¿no? O sea, al final de cuentas, fue un juego bastante sencillo, bastante fácil, que la verdad, no lo disfruté, no lo disfruté el juego, se me hizo muy simple, eh, y bueno, la verdad, otro juego que la verdad, eh, también me decepcionó, y vaya que estoy en este, en este tenor de los juegos de horror, eh, el remake de Alan Wake, es un gran juego, no lo voy a negar, tiene ciertas dificultades, pero una vez que entiendes que tu defensa son las luces o los focos, el juego se te hace súper fácil, ¿no? O sea, si hay temáticas que sí están difíciles, había juegos como, no sé, este, jugué God of War, el nuevo que salió, eh, cuando salió con su hijo, jugué títulos como, eh, ay, se me va a intentar, no sé, los Resident Evil, ¿no? Resident Evil Village, que también es un gran juego y complicado, a comparación de estos, eh, pues creo que Alan Wake quedó corto, creo que sí quedó muy, 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 muy y, y hablar de, de God of War, que también, si nos vamos en el apartado de que si nomás vas a jugar la parte principal de la historia, pues, eh, lo acabas rápido, eh, sin hacer de al lado, precisamente, a las Valkirias, que son lo más complicado que tendría el juego y algunos niveles que en los cuales, pues vuelvo a lo mismo, es un juego donde tienes que estar aumentando de nivel para poderlo terminar. Entonces, creo que estos dos títulos, en particular, fueron los, los más fáciles que, que me ha acabado, la verdad es que han sido bastante sencillos, eh, en este apartado de videojuegos, mi querido poder latino. Por ahí podría mencionar otro, que sería, eh, eh, es que uno fue el limbo, pero sí está muy, 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 muy complicado. Creo que el otro más difícil que he jugado se llama, eh, el, el limbo, el otro es, eh. Fácil, ¿no? Fácil, perdón, fácil. Eh, es que el limbo sí está complicadón, es muy, muy, muy difícil. Inside, se llama Inside, que pareciera un juego difícil, pero están detenidos y la verdad es que está, está divertido. Tiene sus, eh, momentos, pero nada que no puedas acabar, inclusive hasta en un día, ¿no? En una sentada, ¿no? Entonces, son los juegos más fáciles que he probado, mi querido poder latino, y que la verdad, pues, algunos recomendables, otros no tanto, la verdad es que, pues, va a depender mucho de ustedes. Pero bueno, ahí vas a comenzar tu juego, tu segundo juego más sencillo que has probado. Sí, ahí ya recordé, y las, los tres que voy a mencionar son de, eh, Dreamcast, los jugué en Dreamcast, en mi época que sí estaba bien pegado en el gamer. Eh, fue Tomb Raider, de la chica esta, que no sé si lo llegaste a jugar tú, pero así como lo, lo jugué, lo agarré, creo que lo acabé menos de una semana. Porque voy a mencionar que antes, vamos ahorita para la chaviza, pero obviamente era el formato físico, decidí, nada más para contextualizar. Entonces, tú ibas al tianguis y decías, quiero cambiar este juego y tenía un precio. Si querías comprarlo, obviamente costaba más, pero si el, el, el juego estaba en buenas condiciones, el CD no estaba rayado, en la madre media, pues ya, no recuerdo el precio, creo que eran como 10, 15 o 20 pesos, no recuerdo, pero te cobraban ahí un, una cacherita, ¿no? Por el cambio. Estaba de moda el trueque de videojuegos. Exactamente. Ya si tú lo comprabas, pues, dependiendo del juego, eh, entonces estaba que entre los 50, 80, 100 baros, o para arriba, ¿no? Dependiendo. Pero bueno, fue el Tomb Raider, que ese yo creo que en, en menos de una semana me lo senté, porque si yo recuerdo bien, creo que un domingo lo cambié con nuestro, este, cambiador oficial de, nuestro proveedor de gamers en esa época, no, se llamaba el que se parece a Gus Rodríguez. Chinos, chinos gamers. Chinos gamers, sianguis. Chinos gamers, sianguis. Este, con ese cabezón, un domingo, y en la semana lo acabé, y prácticamente no recuerdo si fue el jueves, o hasta el mismo domingo, lo volví a cambiar por otro. Pero sí, ese de Tomb Raider, pum, en una sentada fue, este, el otro, que los anoté porque no se me olvidaron, aquí está, fue también el Príncipe de Persia, que la jugabilidad es muy similar al de Tomb Raider, no igual, porque, eh, sí tienen, tienen sus diferencias, pero también el Príncipe de Persia fue uno de los juegos también fáciles que llegué a jugar en Dreamcast, que ese creo que me costó un poquito más, porque sí creo que estuvo ahí más o menos como, no, no recuerdo el dato exacto, pero no se pone tú unas dos o un mes, dos semanas o un mes, pero igual sí también fue por ese, ese hecho del truque, ¿no? Que llegué, lo cambié por otro juego y lo jugué y vámonos. Y, ah, ese que me encantaba jugarlo, yo creo que también por eso se me facilitó mucho, pero de por sí el inicio se me hizo muy fácil, es este, eh, Marvel contra Capcom, ese juego estaba muy chingón, agarrabas a, escogías a tres personajes, este, entre ellos yo escogía, déjame recordar, era Jill Valentine, bestia de policía, que aventaba, uno de sus poderes era cuervos, era perros, eh, de ráfagas de, 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 de balas, eh, obviamente también madrazos, etcétera. No recuerdo a quién otro güey agarraba, el chiste es que yo agarraba a tres pelados, ¿no? Si me recuerdo es correcto, eran dos viejas y un güey. Entonces, este, ese juego, así como ahorita agarraba, prendía la consola, lo, 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 me ponía a jugarlo, en ese mismo retito, te acababa toda la, eh, ¿cómo se llama? El modo historia, no sé cómo, cómo nombrarlo, el arcade, creo que era el modo, ¿no? Cuando ya te, te enfrentabas ahí contra toda la bandota y hasta el final un, el más chingón, ¿no? Según, o en este caso, ajá, o en este caso los tres más chingón, no, no recuerdo el final, fíjate, estaba, yo te lo recuerdo, pero no lo recuerdo, pero creo que sí, creo que ni siquiera había un jefe final, creo que te enfrentabas con toda la bandota, siempre eran güeyes de tres, no, sí, creo que si te enfrentabas con tres güeyes, el último se ponía perro, ahorita que me acuerdo, creo que sí, pero en esa sentada que me ponía a jugarlo, acababa, desde la primera vez que lo probé, das de cuenta que, no sé, me llegaron a matar un par de veces por el tema de que no conocía a los jugadores, este, los, eh, los, los ataques, los poderes y todo eso, así como que, cabrón, ¿qué pedo? Y hasta que me acople con, con esos tres, pum, ya listo, se me fue, pero en chinga, y ese juego me encantaba, un chingo, lo jugaba, tiro por viaje, no sé si lo recuerdas, que ahí me veías pegado en el Dreamcast, pero ese juego sí me encantaba, me rete, no, 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 pinche juegazo, cabrón. Muy bien, muy bien, la verdad es que sí, son juegos que, pues, tienen ahí el, la nostalgia, ¿no? Pega mucho y que juegan a juegos, unos fáciles y unos difíciles, pero bueno, vamos a despedirnos de este rincón de mi club poder latino, ¿les parece, chavos? Vámonos. Vamos a despedirnos. Pues bueno, chicos, estos fueron los juegos difíciles, que habíamos hecho un rincón de ellos, ya habíamos hablado de ellos, pero hoy queríamos retomar de los juegos más fáciles que hemos tomado, sé que a lo mejor se nos habían escapado algunos por ahí, de tantos que hemos jugado en esta historia de los videojuegos, yo sé que se nos han de haber escapado por ahí alguno que haya sido mucho más fácil de acabar, no lo dudo, pero hacía a bote pronto y de lo que más o menos acordamos, pues fueron estos los títulos que, que, que para nosotros fueron los más fáciles. Ustedes, ¿cuáles fueron los más difíciles? Hay comento en la caja de comentarios y, pues bueno, gracias poder por estar con nosotros. No, pues gracias a toda la bandita que nos ha visto hasta este momento, que ha estado aquí, que llegó hasta este momento del video, y si sí fue así, simple y sencillamente, haz todo lo que nos va a decir el hombrecito de acá, y si no, no sé qué haces aquí, mándanos todo tu pinche hate, o toda tu pinche, tu veneno, todo lo que tú quieras, cabrón al carro, cállaselo, sí, co-robatusquermitas.com, yo soy poder latino, y, pues bueno, hasta la próxima bandota. Hasta luego, pues ya sabes, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones, y nos vemos hasta la próxima en otro rincón del game. Yo me despido, soy Dacón, y felices Juegos. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima, y felices Juegos.